hoy vamos a ver cómo viene la energía para marzo como bien ahora sí que ya les he dicho cómo ha venido este durante cada mes más sólo vamos a iniciar en una luna menguante la luna menguante es para soltar liberarnos dejar ir y también algo muy importante lo vamos a iniciar en martes con la energía de martes martes el planeta de la fuerza es la puerta es el planeta también de la sexualidad es el planeta del parte del desorden del caos no de romper a veces todos esos paradigmas para nosotros podernos mover y poder hacer otro tipo de cosas y salir a lo mejor como de ese de esa burbuja no en la que luego estamos y atrevernos a hacer las cosas es también el planeta que nos ayuda a tener esa pasión esa fuerza para poder lograr las cosas que nosotros queramos entonces es una energía muy fuerte es una energía muy poderosa que también nos ayuda a poner en orden lo que nosotros que este queramos porque recuerden que para ordenar algo tiene que ver antes un caos o un desorden entonces marte ayuda como para destruir todo eso y de ese desorden empezar a construir algo y tener esa fuerza para poder lograrlo y algo también muy importante marzo pues es el mes en donde cambiamos de estación y vamos a tener el mes de la primavera entonces bueno ya luego les hablaré de lo de la primavera pero va a ser un mes en donde va a ver como muchos cambios va a haber un poco de caos el número tres es el número que le sigue no nada más por ejemplo el número dos que obviamente sí pero me refiero el número dos es el de la pareja el número tres ya verías vendría siendo por ejemplo cuando hay alguien más ya por ejemplo es el número de los hijos de las relaciones de la familia de los amigos el dos es como siempre quieren que todo sea alrededor de ellos y el número tres es un número que ya hay mucha gente que está alrededor de ellos ya no lo tienen que buscar porque ya es algo que se da recuerden que cada uno o sea de los números que vamos trabajando que vamos teniendo con los meses cada uno tiene una lección y un aprendizaje y cada número tiene una vibración en cuanto a algo negativo y cuando algo y algo positivo que va a ser a lo que nos vamos a enfrentar y lo que vamos a tener que trabajar el número tres que nos dice tenemos que trabajar ahí y no ser tan egocéntricos no querer que todo sea como nosotros queramos tenemos que aprender a ser un poco más flexibles y es un número también que nos dice aprende de esto que has iniciado durante este año porque puede ser que ahorita de repente te encuentres con muchos conflictos muchas manifestaciones muchos pleitos porque las cosas no son como tú quieres o porque las cosas no se hacen como tú dices es un número también que te ayuda a trabajar en equipo entonces si vamos a terminar pues la parte del invierno estamos en ese proceso entre el invierno y la primavera es como empieza a soltar todo aquello que te ha impedido avanzar como que ya sal de ese hielo en el que estabas guardado no ya a lo mejor empieza a florecer empieza a sembrar empieza a hacer cosas que sean importantes para ti para que todo el año te empiece a ir bien pero como vamos a empezar con la luna menguante también te dice como a ver suelta todo lo que traes ahí cargando ya vamos a empezar a florecer ya va a empezar la primavera ya viene el sol ya vienen las flores los animalitos ya se empiezan a dar las cosas y todo aquello que has venido cargando durante este inicio de año y el año te deja así o sea en este 20 21 pues hay que soltarlo hay que ir liberando porque si no si pensamos por ejemplo en esa parte fértil que vamos a hacer como pues es la parte de la primavera si nosotros no soltamos todo todo lo que tenga que ver con proyectos con dinero con crecimiento económico no se va a dar y se va a quedar estancado y como iniciamos con la energía de marte y la energía de la luna menguante en lugar de que sea algo favorable si ustedes no lo usan a su favor y no sueltan no liberan van destruyendo obstáculos van empoderándose va a ser un mes muy muy complicado entonces a trabajar mucho con esa energía porque también algo que es muy importante del número 3 el número 3 es el número también de la belleza entonces no nada más de la belleza física también es para trabajar con nuestra autoestima y es la belleza de todo lo que hay alrededor por eso la primavera pues también es en marzo no es en el momento que pues salen los animales vemos las flores como que todo empieza otra vez como en un equilibrio ya se quita el hielo ya no hay tanto frío ya empieza otra vez la naturaleza a agarrar su curso y eso pasa también con nuestro cuerpo y también pasa con nuestros proyectos entonces hay que enfocarnos realmente en cómo queremos este número 3 cómo queremos iniciar este mes de marzo porque como va a iniciar así va a haber muchos conflictos muchos desacuerdos muchas manifestaciones muchas personas inconformes pero también no nada más por las cosas a lo mejor externas sino por las cosas internas muchas personas cuando están peleándose con todo el mundo es porque también están a gusto con ellos mismos entonces traten ustedes también de arreglar lo que está dentro de cada uno y ver a ver qué me está faltando en qué me está fallando que tengo que hacer que puedo hacer para estar mejor conmigo mismo porque si estamos bien con nosotros mismos podemos estar bien con las demás personas el número 3 también nos va a ayudar a ser mucho más selectivos para no atraer personas que no valen la pena y no andar ahí recolectando lo que no sirve porque como es un número que ya hay personas que están a nuestro alrededor al nuestro alrededor ya no tenemos que andar a estar recolectando podemos también hacer esa limpia ocupar la energía de marta y de la luna menguante para liberarnos de todos los apegos y liberarnos de todas esas energías que nos impiden avanzar entonces es un mes muy muy importante bueno todos los meses son importantes pero es un mes muy fuerte porque es el mes en donde es la primavera entonces es algo muy muy importante porque de ahí va a partir cómo va a ser todo el año a nivel económico a nivel de proyectos a nivel del progreso de cada país entonces pongan mucha mucha atención porque ese mes va a ser muy importante y va a marcar muchos cambios sobre todo también en el clima vamos a ver muchísimo muchísimo calor vamos a ver más calor que el que tuvimos ese año y el año pasado se van a hacer unas temperaturas impresionantes impresionantes a partir de ahí y vamos a ver también mucha sequía más que la que hemos tenido en estos meses y el año pasado entonces recuerden que como es un mes para encontrar ese equilibrio y una estación de equilibrio y como la vamos a empezar de esa forma puede ser que empiece en desequilibrio y si nosotros no trabajamos con la energía del sol que es la energía pues del dinero de los proyectos del éxito de la protección pues entonces nuestros proyectos no se van a dar y como va a haber exceso de sol pero también exceso de sequía como esa parte de que no llega el agua entonces el agua va a representar en nosotros las emociones entonces si no tenemos esas emociones en equilibrio no vamos a poder ahora sí que regar esos proyectos y con que haya muchísimo sol pues se van a morir las cosas se van a morir los proyectos entonces hay que trabajarlo muy bien energéticamente entonces bueno cuéntenme a ustedes cómo les va cuando inicia marzo cómo es marzo para ustedes déjenme ahí sus comentarios y empiecen a trabajar con cada energía de los meses que vienen ya les he dicho cómo viene cada uno empiecen a ver todos los videos y digan ok este mes me voy a enfrentar con tal cosa ok cómo lo voy a trabajar para que sea un gran mes para mí para que mis proyectos estén bien para que yo esté bien para que esté bien con mi novio con mi esposo con mi familia con mis hijos con mis compañeros de trabajo con la gente que trabaja conmigo porque hay que estar en equilibrio con todo entonces bueno a vibrar alto a trabajar mucho con la energía de marzo y cuéntenme a ver ahí cómo cómo se sienten con esta energía espero que estén teniendo un gran día tarde noche dependiendo el momento que vean este video ya saben que les mando un beso con mucho cariño